Música 50 Barret Especial dedicación Para Tony Montana Yo puedo todo porque el pinche mundo es mío Yo puedo todo porque el pinche mundo es mío Con los fierros a bordo Y en todo se nota el brillo Dele más calmado Le pasamos el cepillo Yo puedo todo porque el pinche mundo es mío Yo puedo todo porque el pinche mundo es mío Con los fierros a bordo Y en todo se nota el brillo Dele más calmado Le pasamos el cepillo Tony Montana Pero no es el de La Habana Acá en Sierra Coca Las caravana Los cuernitos son cortitos Con cartuchos de banana Mi raza anda bien sordeada Y no anda de camuflajeada El mundo es mío Dice Tony Montana Son varios años Laborando en el negocio Empecé a los 19 Más colmillo que los osos A las órdenes del jefe Los del tomatito rojo Los de Sierra Coca Los de Víctor Golfo Tres meses preso Casi nada Aprendí dos, tres jugadas Que cuando salí a la libre A mi favor Utilizaba Me dice Tony Montana En mi corta diamantada Las iniciales de mi apodo Que ven los contras Antes de la zumbada Yo puedo todo Porque el pinche mundo es mío Yo puedo todo Porque el pinche mundo es mío Con los fierros a bordo Y en todo se nota el brillo Desde más calmado Le pasamos el cepillo Yo puedo todo Porque el pinche mundo es mío Yo puedo todo Porque el pinche mundo es mío Con los fierros a bordo Y en todo se nota el brillo Desde más calmado Le pasamos el cepillo Luminar la tengo Y saber de dónde vengo Me ha hecho estar en el negocio Y así continuar creciendo La chota nos anda oleando Lo que quieran Yo lo tengo Siempre voy a ser malandro Cuño, manda atrás los pies Me las cobré Ellos la cagaron Y por eso la limpiaron Ellos ni se lo esperaron Lo siento Todos mamaron En nuevo león Camuflajeado Al estilo camaleón Causar confusión Mientras yo Si me sé la acción El pinche del imán Es un cráneo Así como el vengador Me insigne una calavera En las cachas del pinche col Los primos y el alemán Pilas se andan en convoy Que ellos no perdonan Si la orden yo la doy Es riesgoso mi trabajo Pero el motivo es mejor Una bonita familia Que es mi más grande motor Que soy malo Soy mañoso Si oye de mi alrededor Que de mi hablen lo que quieras Pilas que ando en Nuevo León Yo puedo todo Porque el pinche mundo es mío Yo puedo todo Porque el pinche mundo es mío Con los fierros a bordo Y en toto se nota el brillo Dele más calmado Le pasamos el cepillo Yo puedo todo Porque el pinche mundo es mío Yo puedo todo Porque el pinche mundo es mío Con los fierros a bordo Y en toto se nota el brillo Dele más calmado Le pasamos el cepillo El mundo es mío Dice Tony Montana Ya tú sabes Quien más Es el 50-50 El del Flow Malandro Mandando saludos especiales De parte de Tony Montana Para Chaparro Para Chacorta Para Choco Para Cache Para Fama Cuervo La China Y el Cobra Flow Malandro 50 el Barret Ya tú sabes De Tamaulipas A Nuevo León Flow Malandro